Ay no, que hijueputa caranga Ah, una vuelta a canela Uy, gonorra se desnujo de chino Bro Tres horas después Ahí me instiro, un segundito Bro, bro, estuvo mejor que la de ese chino No van a empezar a decir nada aquí Que no sé qué, no, estuvo mejor que la de ese chino Los que is If you are suscrito The anuncios is not gonna be Estamos dando uno por uno Uno por uno Esperen Ya le di follow Vamos bailando Gente, pero denle en tiempo Denle en tiempo No los tiren todos a la vez No los tiren todos a la vez No los tiren todos a la vez Espere Otro, otro Eh, 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 eh Bailemos juntos ¿Quién baila mejor? ¿Quién baila mejor? Tres horas después ¿Quién tira mejor twerk? ¿Eh, yo o yo? La penetrada esperanza Superbuena Aquaman Gente, vamos a ver si por aquí están bailando ¿Qué pasa? Ay, ay, ay Tres dos Tres dos no está Netflix Tres dos no está Netflix Tres dos no está Netflix tampoco, amigos Tres dos no está Netflix Tres dos La, 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 la ¿Ustedes también vieron esto o no? cuando montaban este video de forno y con esto hace en la segunda temporada did I really just forget that melody now it's like listening what's going on, what's going on No puedo, no puedo, no puedo, mamá, me te esperaba ¿Qué pasó, güey? Siga bailando No tengo pensado, Dios mío Ay, no, no No, 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 Sarai Fue algo, fue algo de... Que hizo... ¡Guau! ¡Guau! ¡Está pasando hoy, bro! ¡Me peloto, bro! Perdón, me había... Olvido a bajarme los bots Ay, perdón Ey, se me ve chimba de culo No, no lo nieguen, perro No lo nieguen que tengo chimba de culo Los tenía cagados, en serio, parce, el que saque clip Lo baneo, boludo Se me veían cagado Ya, se le dio la frenón Es que se le dio el frenón de cicla Y tengo todas las bases, papi, yo me meto en las bases Con este doble tempo tan oro Eso sería así, algo de irre ¡Eso, dale, 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 Sarai! Así es, así es, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale En este doble momento Dale, 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 dale ¡Ay, gonorrea! ¡Tengo la pantaloneta rota! Gente, ya vengo. Hay problemas técnicos. Uy, 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 pero cuenten el chiste, pues. Tu vieja. No sé, es algo raro. No creo que lo ven tan cierto. No, no me ha hecho nada en la cara. No sé. Pues es que lo... Es que me encanta la cara. La cara de huevado. Muchas gracias por intentarlo. Bueno, una próxima hora.